I.B.D. 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 I.B.D.. EsportVits, USAdport TV Ahora estoy con el cannabis Yeo Oni Ad clam Para que tu lo sientas más Aparte es mi sonrisa la grifa tu la sabes mover alguno hay de otro pequeño Dame Más que me invades Tu eres y lo mejor en McLaren Soy y dame más de ti Estoy empastillado, no tiro confeti Estoy de los besos que me das No puedo hacerlo si tú no estás Todo obseso quemando gas Y ese arrazo, la de que vas tú a pillar No me digas más Más mentiras que se van con el time Con el time Roxas, I'm out of time Nadie podrá contra mí Tengo la switch play en mis men Cuando nada está ok Y vuelve a mi cama Tú no dices nada Me seduce de ser lo mejor del panorama No quiero que te quites a un martanga Hay tanta ignorancia Pero te quiero tener aquí Tu fragancia de vivir Es lo que me pone mal a mí No quiero que te quites a un martanga 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 No quiero que te quites a un martanga